¡Jamás! El décimo lugar es para SCP Desconocido, Señor Murado Del autor Simon Palares Intentar escribir una anomalía basada en un grupo de interés puede parecer una gran idea. Sin embargo, debido al trasfondo e información disponible, es difícil apegarse al grupo de interés. Esta anomalía nos describe a un nuevo señor de los Pequeños Señores del Dr. Wondertainment. El cual es capaz de crear muros anormalmente resistentes, cosa que la fundación aprovecha para construir sus sitios. Esta idea original, asociada a un grupo de interés, fue lo que le dio el décimo lugar. El noveno lugar es para SCP-0123 Espectador Fúnebre Del autor Jobacool Hace mucho tiempo que no leía algo como esto. Un ente que se vincula a una persona, a la cual sigue interminablemente, observándolo. Todas estas personas terminan teniendo muertes atroces. Sin embargo, la investigación muestra que estas muertes no son provocadas por la anomalía. Pues esta solo se dedica a mirar, asegurándose de mantenerse en un punto ciejo y a la vez, suficientemente cerca como para no perderse ningún detalle del espectáculo. El octavo lugar es para SCP-4653 Eclipse de 2 Del autor Facundo Aliaga ¿Alguna vez han pensado sobre el amor en especies de otras realidades? ¿Qué hacen para atraerse? Porque no todos son monstruos horribles. Un escrito que habla sobre el amor y la peculiaridad de estas sombras que solo son perceptibles durante los eclipses, nos hacen pensar que, tal vez, para algunos seres, ofrecer almas humanas sea lo mismo que ofrecer un ramo de flores. El séptimo lugar es para SCP-10404 El demonio suelto Del autor Suavitel satelital Un joven con la habilidad de tomar la apariencia de las personas que tengan contacto visual con él, a la vez que copia sus recuerdos. Literalmente, es capaz de convertirse en una copia exacta de sus víctimas. Es tanto bueno como malo, Pero lo que le dio el séptimo lugar, fue lo interesante de su escrito. Pues cada personalidad que copia, requiere de un nuevo análisis y una actualización de su artículo. Pero bueno, eso será hasta que se llegue a topar con algún maníaco como... El Dr. Clef. El sexto lugar, es para SCP-4.5.7 El aroma en el aire Del autor Benocht G Imaginen un campo de flores. El aroma particular de estas hermosas criaturas, es tan característico como hermoso. Tanto, que incluso algunos lo relacionan con la divinidad. Pero, ¿cuánto tiempo podemos soportar ese aroma? Esta anomalía tiene la peculiaridad de esparcir su aroma en un rango de 37 kilómetros a la redonda. Sin verse impedido por muros o corrientes de aire. De forma anómala, el olfato de los seres vivos se ve incapaz de acostumbrarse al olor. La sobreexposición a este, en casos extremos, puede provocar el suicidio. El quinto lugar, es para SCP-23025 Dime lo que quieres Del autor, Rafael Trejo Bolsas anómalas, hay varias Pero una que aparentemente busque ayudar a su usuario dándole todo lo que tiene Me pareció bastante interesante. No solo porque me recordó a la vieja Barney Bolsa, sino porque cuenta con la posibilidad de satisfacer necesidades más allá de lo que el usuario inmediatamente necesita. Esta anomalía, beneficiosa pero fácilmente explotable, fue lo que le dio el quinto lugar. El cuarto lugar, es para SCP-2748 Un accesorio perfecto Del autor, Pedro Pablo Sangüesa La diferencia entre una autoinserción y hablar de una anomalía que es humanoide, es muy pequeña. Pero este escrito lo hace perfectamente. Esta anomalía se origina en un pendiente incrustado de gemas. Quien lo use, provoca la aparición de seres parecidos a sí mismos, los cuales activamente buscarán asesinarlo. Este detalle, y que no parece ser omnipotente, fue lo que le dio el cuarto lugar. Y pasamos a los tres primeros lugares de la categoría de potencial. El tercer lugar, es para... SCP-777 dos veces El gusano del agujero, sin albur Del autor, Galeid900 Que el nombre clave de esta anomalía no les engañe, es literalmente un gusaní, de clase safe. Es muy lindo y tiene capacidades para comunicarse con los humanos por medio de dibujos. Pero si el pequeñín se siente amenazado, puede tragarse entero al ser que lo amenaza en menos de un parpadeo. A pesar de esto, los seres no son ingeridos, sino que más bien son transportados a un lugar desconocido, hasta que 777 dos veces decide expulsarlos. Completamente intactos, sí, pero siempre muertos por inanición. El segundo lugar, es... Para SCP-ES-204 La niña y el guardián Del autor, Minos Omega 04 Una niña solitaria en una cueva Un montón de piedras apiladas Es una receta perfecta para nada en absoluto A no ser que la niña pueda pegar su alma a esas rocas Y usarlas como un improvisado cuerpo para defenderse y conseguir alimento Una anomalía curiosa Desde Iris, los SCP que constan de una parte humana y una inanimada Se volvieron comunes Pero ningún escrito ha logrado una sinergia tan buena entre ambas partes como este Y eso es lo que le dio el segundo lugar Y el primer lugar El ganador de la categoría potencial del tercer concurso anual de Homosu Es... SCP-76281 Un concurso Del autor... Perdón Los importantes jugarán Escuchemos un poco SCP-76281 SCP-76281 Es una estatua de un gato con la cabeza de una serpiente con la boca abierta Esta estatua mide 4.3 metros de altura En su pecho está escrita la página de internet redactado.com La cual dejará comprar un ticket que vale redactado cada vez que sea el día 23 A las 15.33 horas, los que hayan comprado un ticket serán transportados a la estatua Las observaciones muestran que distintos miembros de distintos grupos de interés son vistos alrededor de la estatua Los nombres de los grupos aparecen arriba del sujeto, mostrando sus victorias además de su nombre Los grupos observados fueron La insurgencia del caos, 17 victorias Doctor Wondertainment, 3 victorias La quinta iglesia, 6 victorias Sarquisistas, 15 victorias La estatua elegirá de forma aleatoria una opción de entre 7 Los participantes deberán crear una anomalía dependiendo a lo que se seleccionó Para esto, la estatua les dará habilidades de manipulación de la realidad a escala media E inmortalidad dentro de un radio de 70 metros Las anomalías creadas deberán competir en un juego por cada opción Y eso ha sido todo Muchas felicidades al ganador de la categoría de potencial No lo olviden En la sección de comunidad de mi canal de YouTube Estará la encuesta para seleccionar cuál de estos ganadores pasará a la siguiente ronda Para competir y ser el segundo ganador del tercer concurso anual de Homosu Para acceder a la sección de comunidad de mi canal de YouTube Debes hacer lo siguiente Entras a mi canal de YouTube El canal de Homosu, aunque es además decirlo Y en la barrita de arriba Buscas comunidad Algunas veces hay que hacer clic en la fecha que se encuentra a la derecha En la sección de comunidad Constantemente pongo anuncios y encuestas Así que mantente muy pendiente De la sección de comunidad Igual que antes Invito a todos los ganadores e incluso a aquellos que no fueron mencionados A compartir su escrito Les recomiendo usar mi disco Los ganadores de la categoría ganadores Serán anunciados el jueves 26 de marzo del 2020 Soy Jo, su narrador Y los espero en la siguiente lectura Muchas gracias a todos por ver mis videos No olviden seguirme en mis redes sociales Facebook, Twitter, Discord Incluso pueden encontrarme en SCP Amino Y les recuerdo Que si quieren un saludo deben dar like Y compartir La publicación en Facebook No olviden suscribirse Activar la campanita Y nos vemos En la siguiente lectura